a silencio largaron la segunda carrera larga buscando al lado en la tercera ubicación en la tercera ubicación en la tercera ubicación el número 6 el número 7 al frente continúa el número 3 con dos cuerpos y cuartos en la tercera ubicación en la tercera ubicación más atrás el 7 100 metros finales a rigor del átigo el 3 estiró diferencias apreciables tercer ubicación el número 6 quizá le escucharon el disco el número 6 el número 6 el número 6 Se solicita al público conservar sus apuestas hasta que el marcador sea oficial. Se solicita al público conservar sus apuestas hasta que el marcador sea oficial. Se solicita al público conservar sus apuestas hasta que el marcador sea oficial. Se solicita al público conservar sus apuestas hasta que el marcador sea oficial. Se solicita al público conservar sus apuestas hasta que el marcador sea oficial. Su jinete fue Federico Fabián Piri, su cuidador Ramón Víctor Peralta, Nicolás Valdostri, integra el equipo de profesionales. Esta Zaina de dos años fue criada en el ara San Miguel Queguay, defiende la cabaceriza Rifici. En redonda de montar van a posar los ganadores para los medios gráficos. El momento de darle el sabor al que escucha de tu cubano, que vengo repartiendo a toda brisa, mil besos y canción y una sonrisa. Dicen que Orisha no está jugando para todos los inventos. Estamos en segunda balanza, observamos repesajes, gineses que llegaron en las primeras cinco colocaciones. Rangler Diz y su peón se van a retirar por la senda hípica hacia el control veterinario. ¡Suscríbete al canal! y recuerda que el domingo nos vamos de piquiniqui es valosa marcador oficial de la segunda competencia primero 3, Wrangler Diz segundo 1, Zufar tercero 7, Gauchafitz cuarto 6, Kiss Alley quinto 2, Glory Road divide en 2 del 3 a ganador 1.60 a segundo 1.15 a tercero 1.15 del 1 a segundo 1.20 a tercero 1.30 del 7 a tercero 2 pesos exacta 3, 1 62 pesos con 50 trifecta 3, 1, 7 382 con 50 tu especialidad destruir Madrid tu genialidad estudiada en la calle donde los tatuajes